Compa no da querer Mezpo yo es suezo packo una piecera Bogotá cis 3 desvacen sin sudara Vivi con medos Compa no nehmen Compa no da querer y si no Compan no de querer Compa no de querer Compa no de querer Compa no da querer Compa no de querer Compa no da querer Esi se compan no de querer Mi es coptá el de muo Barbar barú Mitowang e luce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!